Bueno, nos vamos hasta el departamento de Amambá y ahí está el compañero Marciano Candia, porque detuvieron a un hombre con poco más de 7 toneladas de marihuana. Marciano, buen día. Sí, muy buenos días. Efectivamente, un procedimiento que todas aquellas horas de la tarde por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas en la zona de Capitán Bado, específicamente del interior de la Francia, Pirú, se lograron ubicar varios campamentos en donde estaban depositados un total de aproximadamente 4.000 kilos de marihuana aplicada y 3.000 kilos de marihuana prensada lista para ser comercializados. En el momento de la llegada de la comitiva, había más de 6 personas que lograron huir. Apenas uno de ellos logró ser detenidos. notar la presencia de los agentes especiales y la Fiscalía, algunos corrieron por el monte y este logró ser alcanzado por los uniformados, específicamente de las fuerzas especiales y lo detuvieron y serían responsables prácticamente de sacar a la marihuana en etapas, en este caso, tanto de elaboración como también de adictas para su comercialización. Tenemos notas con la gente especial, Marcelo Benítez, que es el actual responsable de la Oficina Regional de la General de aquí en Badojo, Alcalde. Vamos a escuchar. ...de la estancia Pirú, donde en la presura del monte pudimos detectar un, por llamarlo así, un mega acampamento, donde procesaban gran cantidad de marihuana. ...pudimos encontrar en, bajo el campamento, de uno de los campamentos, seis prensas de metal, cantidad de zarandas, encontramos 220 bolsas de marihuana picada, que totalizaron 4.400 kilos y en la prensa se encontraban unos 500 kilos de marihuana, de ahí a unos 100 metros aproximadamente de la espesura del monte, estaban guardados estos 78 volúmenes que contienen marihuana ya prensada, con varios logotipos. En el campamento fue detenido este ciudadano paraguayo, quien dice ser Marcio Peralta, oriundo de la ciudad de Capitán Badojo, de 39 años. Bueno, ¿quiere decir que en el mismo lugar se hacía el pesado, o sea, el completo como generalmente se dice? Así mismo. Tenían forrajeras, tenían generadores, ellos generaban luz eléctrica para poder trabajar toda la noche. Y estaban prácticamente gran parte de la mercancía lista para su envío a los centros de consumo. Así mismo. Como normalmente ellos, la marihuana ya procesada, ya prensada, esconden en algún punto de la espesura del monte y empiezan al prensado de la siguiente carga. Por la magnitud del campamento, ¿quiere decirle que existen más personas que estaban trabajando que logró escapar? Al momento de la intervención, cuando ingresamos, pudimos notar que se encontraban aproximadamente 6 personas. Una de ellas fue detenida. Los demás incursionaron en la espesura del monte y ya no pudieron ser localizados. ¿A quién le pertenece la estancia de hoy? Está siendo arrendada por un ciudadano brasileño, cuyos datos ya obran en el Ministerio Público. ¿Pero en la operación también se incautaron varios celulares que serán analizados a partir de ahora? Asimismo, estos en su vida dejaron, son 5 celulares y varios otros documentos de vehículos paraguayos que van a ser investigados por la Senat y el Ministerio Público y poder dar con las demás personas que se encontraban en el lugar. Gracias.